Hoy te vamos a enseñar como sublimar un vaso tequilero Tenemos nuestra plantilla modo espejo con alta calidad De preferencia te recomendamos tener colores claros Porque si son muy oscuros podría pasar ¿Y qué pasa ahí? Cuéntanos De aquí lo puse muy oscuro y no se alcanza a ver el diseño Ya que tenemos nuestra plantilla recortada Lo colocamos en el tequilero Yo de preferencia lo pongo y me fijo adentro Ya que aquí adentro se puede ver el diseño A ver a qué altura y qué centrado está el diseño Con la cinta térmica de preferencia uno o dos Para que te quede bien sujeto Ya que al momento de presionar con la prensa Este hace presión y puede quedar doblado o puede quedar con arrugas Ya que la tenemos recortada y pegada en nuestro tequilero Recuerda tener siempre tu prensa prendida a 180 grados por 180 segundos Ya que lo vas a meter a la prensa Recuerda siempre traer guantes ya que es un material que tocas Y está caliente con la fe Si tienes una prensa manual Siempre debes que colocarle en la flechita La flechita es de que aceptas que empiece a calentar Que empiece pues a correr el tiempo Porque si no se pone loca Y como pones un material frío adentro Empieza el termómetro y el tiempo a correr así Sin medio Eso lo practicamos con este Ya tenemos listo nuestro segundo diseño ¿Si queda bien? ¿Si queda bien? ¡Gracias! ¡Gracias!